Mira la verdad vine a representar a Corona, la que se toma, pero parezco más algo de loco mía. Le voy a ser sincera, lo que pasa es que yo tengo peluca tras peluca tras peluca porque no soy mujer. Regia estupenda, pero parece la vendedora de coronas y cualquiera no va a cantar en inglés y fui a estudiar a Nueva York para practicar este tema y hacerlo perfecto. ¿Quién es esa amiguita? No sé quién es. Me le voy a presentar, si no me conoce, me puedo buscar en mis redes sociales donde tengo millones de seguidores 95.k. ¿Cuántos likes? 500 likes, la más sexy. Tengo 10 mil, 1700. ¿Cómo quedarte? No necesito desnudarme para poder conseguir seguidores, perfecto. Claro, porque los compraste, payaso. Aquí aceptando un desafío y nada, esta noche se nos vienen reviviendo temas del año 90, 2000, así que ahí hay que estar atento al show. Esta noche vengo a representar a RuPaul, vengo a hacer la canción de Supermodel de RuPaul. La Ebony se ve como la Ebony rubia, pues, porque la RuPaul igual es fea, tiene como esa cara de mono y la Ebony es bonita, entonces como que no. No, la Ebony está mal, la Ebony está loca, la Ebony debería volverse a Colombia. Por último que compre Super 8 y lo venda en un semáforo ya que no hay haitianos. No sé qué tema vaya a ser Ebony de RuPaul, pero soy bien patúa. Y bueno, entre las dos pichulonas son tan iguales por si RuPaul son las dos ahí callamponas, ¿o no? Porque está buena, es como de esos cuerpos de natación olímpico, bueno, pero... Bueno, esta noche, por segunda vez en este concurso, vengo a representar a Cher, la canción Stroganoff, que me encanta. No, yo con la Arianda no me meto, cuidado porque la Arianda puede darme ahí, darme mi cachetada. No, yo no opino, la Arianda es bella. Claro, ella sabe con quién se mete también, mira que yo soy escandalosa, mi amor. Ah, yo creo la invitada por la cirugía. De verdad que no hay nada que decir, la puta de ser divina de Cher. Yo quiero ser como Arianda Zoya en realidad, quiero cuando haga, cuando yo hago lo burlesque, quiero que das como el cuerpo a la Arianda. No, yo creo que tiene la misma cantidad de operaciones, no de la misma edad. Bueno, voy a hacer Fast Love de George Michael. Creo que soy un poco más sexy que él, sí. Para mí, mi competencia, obviamente. Los ganadores son él o yo. Hoy día me pidieron defender la canción As Ready Men de Martha Wash. Es por eso que me puse un blusón ancho, a pesar de que ahora sí tengo cintura y ahora sé lo que es tener cuello. Pucha, la hueona se parece más al payaso Tachuela, no sé, a Tachuela Chico, algo así, con esa peluca como de payaso. ¡Pobre! La Tina Wash tengo que confesar que está bastante delgada, yo creo que se está comiendo esos yogur de pajarito, no sé qué mierda. ¡Qué mierda te asiste Tina Wash, me encanta! Estaba parada en Versace. Si no se pasa y adelgazó, queda cuerito estirado, por lo tanto, el adiosero. Hoy vengo a defender la canción de Madonna del concierto blonde, el... Se parece más a Marilyn Monroe, después de tomar harto copete así de after y todo. Madonna se parece más a la de los cárcamos, la que decía, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! En realidad soy como una perra puzzle, weona, mira este pelo. ¡Ay, igual me parezco que es un patú a la otra! ¿Me viene a decir a mí? Por lo menos tengo el cuerpo de Madonna, mira, estos cuerpos de Madonna. Chistosa, pero cuerpo. Bueno, ahora los dejo porque voy a ensayar porque se me olvidó un poco. ¡Adiós! Fausto presenta 40 años de música. Príncipe, ups, hay tres de quem, porque yo fui uno de los primeros que lo hice acá. Fue el primer tema que yo escuché cuando crucé esa puerta, tocaban Vogue de Madonna. Creo que las pantallas de Fausto cuando daban Girly Show es cuando me volvía más loca. Fausto me recuerda a Fausto, girls. Bueno, para mí el tema que más me recuerda a Fausto es el de la fiesta de espuma. La fiesta de espuma. Bueno, la primera vez que yo vine al Fausto fue el tema Baila Bolero, es el que más recuerdo. Una vez vine a cantar acá, a este lugar, Too Funky, de George Michael. Hanap, de Madonna, porque fue la primera vez que vine para acá y eso me recuerda siempre a la discoteca de Fausto. El tema de Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Hay un tema que era de una mujer brasileña que decía Esa parte la tengo que comitir porque la gente gritaba otras cosas. No sé si lo conocen. A little something you make me sweeter. The Lies Dance. Don't know something. Obvio, todo el rato. Tu historia en una canción. Con ustedes, Diego Bol. Muy buenas noches. Están bienvenidos a Fausto Disco. Espero que hayas tenido un lindo día celebrando a sus mamis. Esta noche vamos a seguir reviviendo hits importantes a lo largo de los 40 años de Fausto. La semana pasada comenzamos en la década del 80 al 89 y las ganadoras fueron Tina Easton y Whitney Houston. Esta noche avanzamos en la década del 90 al 99 con artistas como Corona, RuPaul, Marta Watch, Cher, Madonna, y con el que comenzamos, George Michael. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No try too little the other with you no people are not sure the other part what do you want? Yeah, it no matter what you want? It's all I do in love with you I have one thing to say you better work bitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!